Ahora vamos a jugar Bueno, ahora vamos a jugar ¿Qué jugaremos? ¿Qué jugaremos? ¿Ahorita aquí están? ¿Qué jugaremos? ¿Cómo están? ¡Epsi! ¡Rechos y ladrillos! ¡Rechos y ladrillos! ¡Rechos y ladrillos! ¡Vamos a! ¡Directo! ¡Ayúdx! ¡Qué lejos! ¡Está jugando! ¡Y en el loot! ¡Yosgat! ¡No, ahorita jugamos! ¡Estamos en el loot! Ok ¡Saltes si no quieres! ¡Ahí está! ¡Tan, tan, titu, titu! ¡Sí, yo! ¡No es parte de mí! ¡Es un angelito a nadie! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El equipo está! ¿Pero qué es eso? ¡Está partida! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? ¡Ahí está! ¡A ver! ¡El escuadro! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡El equipo está! ¡Pero qué! ¡Mmm! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo en primer lugar! ¡Ahí estoy yo en primer lugar! ¡Hay qué chacaba! Tomar captura Vieron que yo era en primer lugar Vieron que estaba en primer lugar Y nos mataron Se murió mi celular Bueno me voy a comprar un Huawei P30 Poco, no es cierto Le puedo No es cierto El marechil loco que baila El marechil loco que ¡Vamos! ¡Descastemos! Siguiendo a no No, a no Siguiendo a no Le voy a poner no No, no, no No, vamos a bailar No, no también ¿De dónde está? Ese compa me copió Vean, vamos a pelear ahorita por ese traje Ese compa me copió Ese compa Y está muerto Vamos, no Lo han avisado ¿Qué es esa canción? Ahora sí Ya está muerto Uy, hay una de mote Pero no, no sé si ese es yo ¿Ese es de la amenaza o él? Uy, mamá, siento como Y hay una Uy, mamá, siento como Se tenía con queso las tizadillas ¡Ay, ese emoto es el de ola! ¡Miren! Les voy a enseñar este truquillo ¿Qué? Este emoto es el de ola ¡Este es el de ola! ¿Qué pasó? Ah, no, creo que es el del polvo ¡Ay, qué chafa! No sé El chiste es que ahí Tú debes de hacer un emote El que diga ahí Y cuando hagas el emote Pues te vas a ganar algo Ah, es que ahorita está muy complicada Aquí la situación Pues, porque Pues las situaciones, ¿no? Ahorita, como que está el COVID-19 Y no me ha dado tiempo de grabar videos Ay, papá Ay, 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 no veo ¡Ay, me veo, me veo, me veo! ¡Ay, no veo, me veo, me veo, me veo! ¡Ay, papá! ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Vamos a reportar a toda su escuadra Porque me cayó la mamá Sí, reportar Ajá Entonces, por favor No, no, no Esto nos reportamos Chida Igual a todos Le vamos a dejar su buen like Ay, es Ay, es No, no Ya sé Porque se me está chido Un, dos No Muchís like Bueno compas Pues no era lo que yo tenía Planeado Lástimo compas Así es la vida Así es mi vida y así soy yo Y he aprendido Perdón Soy chaval Y ahí por si ven algunos de mis videos Les mando saludos al Lute Al Lute y ¿Cuál es el otro? ¿Dónde está Lute? A este Lute El Lute y el Willis Willis, ¿dónde está Willis? No sé, pero vamos a seguir Con los videitos ¿Qué otra cosa? Si, estoy jugando Oh, con el scoto ¿Qué es que me haces? Pues, ay, ya me hizo la parecida Me tiene que cambiar ¿Cómo se ve bien el chingo? ¡Uy, me cae! ¡Ay, me cae! los voy a mandarse otra vez otra vez estoy en primer lugar estoy en primer lugar uuuh buu buu ¿tú qué? no me arreglas y me pongas respondón que tú me copias de la tuya en los comentarios por favor quién es el estilo más chido o yo digan la verdad estoy de acuerdo también yo me aviso muy chafa no sé si estoy chafa nada más puedo ser nivel alto privilegiado ahí está el top cuando el chile el chile se pone picoso y el chile se pone picoso y al parecer todo se pone muy duro hasta que la edición se sale al agua y todos 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 creo que el chile está bullado sin internet voy a ver qué hace ahí está no está no está más en internet y el chile ya ya no está chicos ¿qué es el chile? ay Dios la va a camper aquí la va a camper aquí voy a hacer esto no, lo sé que luego lo voy a hacer aquí en medio es una masacre Bueno Todavía le dijan su like Bueno, también se lo dejen Bye, bye Chafa, chafa, chafa Yo El único de todos Amores Bueno, vamos a probar la última partidica Ah, dije, ya me voy a cambiar ¿Quién me va a cambiar? Yo voy a enseñar mi ropa muy chido Bien, así como el valor de las ramas El foco se dice De cámara No, como transforma mi personaje Ay, yo me he chido Ahorita ¿Qué? 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 A ver si subo otro video Y adiós ¿Qué? 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 A ver si subo otro video ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?